Del 23 al 25 de agosto tendrá lugar el curso de dirección de cine guión, un curso que está enfocado a profesionales y también para todo aquel que sea aficionado al séptimo arte y quiera ampliar su campo de visión en lo que a una película se refiere. El segundo de los cursos, que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto, tiene como eje principal la interpretación ante la cámara. Durante esta formación, aquellos que se inscriban realizarán ejercicios interpretativos individuales, por lo que pueden participar desde actores y actrices avanzados hasta principiantes. Por último, durante los días 29, 30 y 31 de agosto, los más pequeños también podrán disfrutar del taller de interpretación para niños, de mano de Ángel Gómez, el director y de la COAT Estela Aniorte. La inscripción para estos cursos, que se van a desarrollar en el Centro Documental José Luis Cano, se puede realizar hasta el mismo día de inicio de la formación a través del correo electrónico cursosangelgómez.gmail.com.